Las policías quedan bien servidas Y de la vergüenza Porque a todos saben que siempre he acabado Y a mi corazón dejan su pillado Tanto lo hago Tengo el corazón para mis amigos Y la vida hay que hacer siempre agradecido Se las digo, de nada me es cuarento Ni bueno, ni malo, esto tiene que ser Y aquí les acerco, diría lo mismo Y aquí les acerco, diría lo mismo Te lo miran yo, el abuelo Te lo miran Están conmigo y me amé No sé si muertes te perdí Ya no me quiero más de más Y ya estoy cansado de fingir Yo me volviendo así Quieres seguir Te voy a ir Y ya estoy cansado de fingir Y ya estoy cansado de fingir